Hola clan poderoso, hoy os traigo los favoritos de enero, igual que ya estamos en febrero pero bueno, no me ha ido bien poderlo hacer a finales de mes como ha pasado muchas veces y esta vez es diferente al año pasado, sabéis que siempre os traía 5, pues hoy hay 6 y no sé si cada mes habrá el mismo número o si iré cambiando, es según lo que me guste más de ese mes os traigo 2 videoclips, 2 programas de televisión, un objeto y una serie, empezamos Empiezo por el objeto, os enseño este monedero de perrito, que es monísimo donde llevo las monedas, la lista de la compra, billetes, va muy bien, a veces algún ticket es muy chulo, es un perrito kawaii, mono, cute, como lo queráis llamar después os traigo un par de videoclips de OT, uno es de Nerea, se llama No mires atrás y es una canción de amor y desamor, a dos guitarras ella coge su guitarra y va acompañada con un chico que también va tocando la guitarra es una canción muy bonita también tenemos a Natalia, Natalia Lacunza, con Olvídate de mí donde es una canción donde habla de olvidar por completo a una persona que ha estado en su vida no sé si habla de un antiguo amor, si es autobiográfica, si la ha escrito pensando en alguien o simplemente se la ha inventado, pero es una canción muy bonita y que te llega y continúo hablando de OT, pero OT 2020 hay una nueva edición de OT, llevamos solo dos galas y hay unos chicos y chicas con mucho talento y también otro programa que ha vuelto es Tu cara me suena en este caso también tenemos a Nerea de concursante y la verdad lo está haciendo muy bien y por último una serie con la que me estoy riendo mucho, que se llama El Pueblo es de los mismos de la que se avecina, pero a mí esta me está gustando mucho más imaginaos, un pueblo donde unas personas de ciudad vienen allí pero tienen que convivir con los vecinos del pueblo pues son unas costumbres muy diferentes, unos son muy modernos, otros muy antiguos no hay ni wifi, madre mía, y te ríes un montón con los personajes son actores ya conocidos de otras series y otros pues debutan aquí y la verdad que lo hacen muy bien risas aseguradas bueno, como siempre os dejaré por aquí arriba los dos videoclips de la chica de OT y nos vemos el lunes con un nuevo vídeo adiós recuerda suscribirte y activar la campanita